Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos sumaría dos bajas más para el principio de la apertura 2022. Los futbolistas Jesús Osejo y Edgar Gámez no entrarían en los planes del entrenador Eduardo Fentanes. Conjunto del Santos Laguna comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes dentro de la Liga MX, sumarían dos bajas más en su plantel en busca de armar un cuadro competitivo para pelear por los puestos de Liguilla, de cara al arranque del torneo Apertura 2022. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en la comarca lagunera, los elementos que ya no entran en los planes del actual cuerpo técnico son el futbolista Jesús Osejo y Edgar Gámez, por lo que se les estaría buscando acomodó en otros equipos. Jesús Osejo se desempeña como mediocampista y fue formado en las fuerzas básicas del Santos Laguna, debutando en el torneo Apertura 2017 en el máximo circuito frente a Bravos de Juárez, pero sin lograr ganarse un puesto titular en el equipo hasta el momento. Por su parte Edgar Gámez es otro de los elementos formados en las fuerzas básicas del Santos Laguna, que debutó en el 2019 pero no ha logrado consolidarse en el primer equipo, por lo que se sumaría a las bajas de Ignacio Geraldino, David Andrade, Ulises Rivas y Jesús Osejo. Javier Correa busca convertirse en un referente en el ataque del Santos. El delantero argentino busca seguir con su buen paso goleador que demostró el último semestre en el Racing. El futbolista argentino Javier Correa busca convertirse en un referente en el ataque del equipo laguneros y seguir con su buen paso goleador, previo a la arranque del torneo Apertura 2022. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, viene de un gran semestre con la playera del Racing de Avellaneda de la Superliga de Argentina, por lo que llega con gran ilusión a la Liga MX. Estoy muy contento y tratando de adaptarme, esperando que poco a poco me vaya soltando en los amistosos para lo que viene del torneo. Busco seguir sumando esa cuota de goles que venía teniendo en Racing, afirmó el delantero. Javier Correa dejó en claro que busca seguir con su buen ritmo de goles que venía sumando tras su paso por el Racing de Avellaneda, en busca de ganarse un puesto en el once titular del Santos Laguna y convertirse en un referente en el ataque en este torneo Apertura 2022. Tengo que trabajar con mucha humildad y sacrificarme un poco más, para que se nos den los resultados. Es una linda oportunidad la de volver a Santos y vengo primero en busca de cumplir mis expectativas y después la de la afición, concluyó el delantero. Correa llegó a Racing al inicio de la temporada 2021 a 2022 y jugó 38 partidos, donde anotó 14 goles en la temporada y una asistencia.